¡Tururururu! Antes en algunos otros canales Pero ahorita nada más me acuerdo del de Juliana Zapata Entonces No sé si las preguntas están en el orden Correcto porque vi varios Varias entradas en blogs Y varios videos donde están Son las mismas preguntas pero están en diferente orden Entonces, chin chin Bueno, quien lo quiera hacer, sí estás libre de poner el orden que quiera Con sus preguntas ¿Cómo conociste los juegos del hambre? Bueno, yo tengo que confesarlo Este... Yo no leí primero los libros Bueno, sí leí primero todos los libros antes que ver la segunda película Pero primero vi la primera película Me gustó, me llamó mucho la atención Obviamente ya había sido todo el furor de la película, los libros Y después de ver la primera película Fue cuando leí los tres libros en formato digital Los conocí gracias a él Porque cuando leyó los libros y vio la película Estuvo dando lata mucho tiempo ¡Ve esta película! ¡Ve esta película! ¡Ve esta película! Y yo así como de... Sí Sí la voy a ver Y después, como dice el Jack, había pasado el furor No tenía nada que hacer Dije, pues vamos a ver la película Y me gustó Y luego le pedí los libros Y luego fuimos a ver la segunda película Y ya nos hicimos bien fans ¿Cuál es tu libro favorito de la trilogía? Sin saco Cuando ya empiezan los... Realmente los guamazos Este... Y no sé Simplemente... Es el final de todo Cuando ya ciertas cosas que tú ya sabías Bueno, ¿y en qué quedó esto? ¿Y qué va a pasar con esta persona? Es cuando te lo... Te lo... Concretan Y la verdad el libro está muy bueno Bueno, el mío es el de... Muerto entreguerta Bueno, el mío es el de En Llamas Porque es como que el punto... Bueno, es el punto medio Entre el inicio Vemos a una Katniss Que no es tan inexperta o inocente Pero tampoco es tan letal Como en Sin Sajo Y pues aquí aparecen personajes nuevos Que son muy, muy importantes en la historia ¿Cuál es tu personaje favorito? Pita Pita Melorca Pita Melorca ¿Por qué? Porque... Fue y vino, subió y bajó Siempre enamorado de Katniss Joanna Ah, ese personaje también está muy bueno Joanna del Distrito 7 Porque es... Es única Está loca Pero... Es... Fiel a lo que cree Y también le pasaron un montón de cosas Y sigue siendo... Sigue siendo lo que piensa Y lo que siente Y lo que quiere hacer Sin tenerle miedo al capítulo Toda una rebelde Toda una rebelde ¿Cuánto durarías en la arena? Yo creo que en la primera arena Tomando en cuenta el libro Cómo murieron cada uno Hubiera quedado en los últimos cuatro La segunda yo creo que... Que haya llegado también en los últimos ocho Se me da muy bien a dar Aunque... Y el calor me gusta también Yo en la primera No sé, a lo mejor sería la número nueve El tipo de arena Pero ya en la segunda A lo mejor sería como la sexta en morir Yo creo ¿En qué distrito te gustaría vivir? El 10 es el de ganadería Porque soy veterinaria Y me encanta el ganado A mí me gustaría El 7 O el 8 El 7 por... Todo ese olor a pino Y madera Y todo eso Pero no sé El 8 Es que es como muy contraste El 8 es como muy urbano Pero ahí es donde empieza la rebelión Exactamente Por todas las óricas textiles Y todo eso Pero ahí es donde realmente empieza todo ¿Libro o película? Libro Libro ¿Qué esperas de las películas? ¿Las películas pasadas han superado tus expectativas? La segunda las igualó Y de las otras dos que hacen falta Pues por lo menos de la tercera Yo espero mucho Y debido a los trailers Y los propos que han salido Se ven muy 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 interesantes Y parece que también igual que la de en llamas Va a ser muy fidedigna Aunque hay ciertos detalles Que no te ponen el libro Que se incluyeron en la película Que salen en los trailers Que de verdad están muy muy interesantes Eso fue todo Por el book tag de los juegos del hambre Denle patita arriba Muchas gracias Esperamos que este video les haya gustado Comenten aquí abajo por favor Suscríbanse No, suscríbanse Nunca me acuerdo Suscríbanse ya ven Comenten por favor aquí abajo Les encantan sus comentarios Cualquier sugerencia Duda Comentario Que es reclamación aumentada De madre También lo pueden dejar En la página de Facebook Bye Bye